Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo Vidente y Tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Sagitario para el mes de septiembre. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a Sagitario en el terreno sentimental a lo largo del mes de septiembre. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo, que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Vamos a comenzar con los Sagitario, que estáis solteros. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, Sagitario, que estáis solteros. ¿Os acordáis que os dije en el vídeo general que sobre todo esto lo aplicarais para los Sagitarios que llevabais cinco años como estancados, como sin concretar nada, como sin pareja, como de que lo que se me acerca no vale la pena, como que, ¡ay, madre mía, yo me siento que tengo algo, soy invisible, no se me acerca nada bueno en esa situación! Sobre todo lo aplicarais general, pero sobre todo os vais a sentir muy identificados los que hayáis estado este tiempo en esta situación. Bueno, vamos a la lectura. Entonces, dicen las cartas que a Sagitario está a punto de cambiarle la vida porque llega una persona que será muy importante para su vida. Es una persona que viene para quedarse, Sagitario. Y como yo os dije en el vídeo general, es alguien que viene con problemas. Igual, ya sabéis que igual que os digo una cosa, digo la otra, ¿vale? Entonces, esto no va a ser llegar y besar el santo, no. Esto va a ser complicado en un principio oculto, pero es alguien que finalmente se liberará de la situación que tiene. ¿Bien? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí, Sagitario. Vamos a ver... Vamos a ver esta persona que llega. Vamos a ver, Sagitario. Es alguien que está con alguien más. Pero su relación lleva parada ya mucho tiempo. Parada, estancada, no fluye, mira. Va a romper con esa relación, dicen las cartas. O sea que yo os confirmo. Esa persona no es del mismo lugar de residencia que vosotros. Empezaría como relación oculta incluso esta persona que vosotros vais a conocer. Aunque no sea del mismo lugar de residencia, llegará un momento en el cual se cambiará de residencia. No tiene problema para eso, dicen las cartas. Es alguien que podría, podría, ojo, podría tener cargas familiares. Dicen las cartas que sí, pero que no sería un problema tampoco. ¿Bien? Eso por otro lado. No le costará en ningún momento cambiar hasta de trabajo, dicen las cartas. Por cambiar su vida o por vosotros, cambiaría hasta de trabajo. Me marca mucho esa situación. O como que vosotros vais a tener conversaciones a lo largo de esta historia. Como de posible cambio de trabajo y demás. Y ahí es cuando vosotros, sagitario, os vais a dar cuenta de que esta persona ya se acerca a vosotros. En estas conversaciones, en las conversaciones que se habla de la posibilidad de cambio de residencia y de trabajo. Sobre todo de trabajo. Empezará como de trabajo. ¿Bien? Eso por un lado. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí con esta persona. Vamos a ver. Esta persona os va a aportar mucho. Es muy importante en vuestra vida. Os va a despertar muchas cosas. Muchos sentimientos. Es alguien que ha sufrido mucho con la relación que tiene. Pasado mal. Yo os podría decir que sí. Que os podría decir que en la primera quincena de septiembre vosotros ya habéis tenido un encuentro, sagitario. En la primera quincena. La segunda vez os da una sorpresa a esta persona. La segunda vez os da una sorpresa. Y dicen las cartas que no puede dar más o no puede avanzar más en ese momento porque económicamente tampoco está bien. Y se siente frustrado o frustrada. ¿Bien? O sea, quiero que tengáis eso en cuenta también. ¿Vale? De su situación económica que es complicada. Como que no puede ofrecer más. Y eso es como una frustración para esa persona. Eso lo vais a ver también. Entonces yo os diría que con esta persona vosotros tenéis los caminos abiertos. Os digo que sí. Que no es una de las relaciones que empiezan de manera normal. ¿Por qué no? Por su situación. Os digo que también. Pero que os vais a dejar llevar. Y esta persona os diría que antes de diciembre está tomando decisiones. Si os dejáis llevar. De todas maneras, si no os sentís identificados con la tirada, con vuestro signo, pues que miréis vuestro signo ascendente. Vamos a seguir con los sagitario que estáis casados oficialmente y los que estáis en convivencia. Vamos a ver sagitario que estáis casados. Os dije en el vídeo general sagitario en el mes de diciembre. Creo que me he dicho diciembre antes. Vamos y en diciembre no estamos, ya veis. En el mes de septiembre sagitario está dejándose llevar pero por resignación. O sea, ese sentimiento lo vais a tener. Es como decir. No me queda de otra. Es alguien que no va a cambiar. Esto es hablar con la pared. Pues ya está. Pues lo que diga. Venga, ya está. Venga, vamos a fluir. ¿Lo quieres así? Pues así. Hablan de una resignación en cuanto a emociones y sentimientos. ¿Ven? Eso por un lado. Pero por otro lado dicen las cartas. ¿Qué? Bueno, os dije, yo sigo diciendo. Y esto no es solo que le pasa a sagitario. Es que esto le podía pasar a cualquier persona que está así en este plan. En plan resignado. Es decir, es lo que me ha tocado. Ya está. No voy a luchar más, no voy a luchar más, no voy a pelear más, no voy a forzar nada más. ¿Bien? Esto le podía pasar a cualquier persona. El que en esta situación se te cruce alguien en el camino y haga sagitario. O haga esa persona, pues si me ha despertado ilusiones que tenía dormidas. Pues esta es la situación que yo veo también. Esta es precisamente la situación que yo estoy viendo a lo largo del mes de septiembre. Que por la resignación de sagitario hará que se fije en otra persona. Vamos a ver. ¿Qué más nos dicen las cartas por aquí? Vamos a ver. El sagitario en el mes de septiembre es que está muy cansado, muy cansada, ¿eh? Está agotado. Me sale agotado o agotada. Sagitario ya está en una situación en la que os he dicho. De decir, no, que no, no, no quiero hacer más fuerza. No quiero dar otra vuelta a esta situación. Me quedo con lo que hay y ya está. Entonces, sagitario se siente muy cansado, ¿no? Y esto, de las cartas, es que hay una persona que se va a poner en comunicación con vosotros. Y es que no me dicen las cartas que es que vosotros os vayáis a encontrar con esta persona. Así, de repente, y pum, un flechazo, ¿no? Es que por lo que sea, sagitario, por error, por lo que sea, esta persona va a entrar en comunicación con vosotros. Pero comunicación vía teléfono, vía Facebook, vía lo que sea. Pero es una comunicación a distancia en un principio. Puede ser por un error, puede ser perfectamente. O puede ser que esta persona esté buscando ese error. Bien, que también puede ser, ¿vale? Entonces, claro, aquí en las cartas. Sagitario va a tener una mezcla de emociones que no va a saber ni va a poder controlar esto. Porque tampoco, aunque esté en resignación, tampoco se plantea dejar a la pareja. Entonces, no va a saber llevar esta situación. Sagitario lo veo un tiempo en comunicaciones con esa persona porque le aporta ilusión. Pero en ningún momento me dicen las cartas que Sagitario vaya a tomar una decisión con la pareja. O sea, a mí no me están diciendo eso. A mí me están diciendo que Sagitario se podría estar así un tiempo. Vamos a ver. Aunque Sagitario también lo veo pidiendo un cambio a su pareja, ¿eh? Cuando todas estas emociones empiecen, Sagitario, por miedo también a dejarse llevar, a que pase algo más, va a pedir un cambio, ¿eh? Va a pedir un cambio a la pareja. Y ya no va a ser como otras veces que se han pedido los cambios. No va a ser de esa manera. Vamos a ver. Vamos a ver, Sagitario. Tendrás dos opciones a elegir y las cartas finalmente te quedarás con lo que tienes. O por lo menos así lo estoy viendo yo. Porque finalmente tu decisión es... Es como decir, es que están las cartas con Sagitario muy raras. Dejadme ver aquí una cosa. Porque es como si te quedas con lo que tienes, Sagitario. Pero por otro lado hay otra ilusión. Vamos a ver, vamos a ver, Sagitario, Sagitario, Sagitario. ¿Veis a seguir con la comunicación? Sagitario, de una manera o de otra. A ver, es que hay una decisión tomada y la decisión es clara. Me quedo con lo que tengo, pero también me hace ilusión lo que me estás escribiendo. Es que, claro, es que esto es sentirse vivo. Ni más ni menos. Sentirse vivo. Esto llegará a un momento que, bueno, que tendréis que tomar alguna decisión porque estas comunicaciones, es cierto que se pueden ir de las manos. Dicen las cartas que todo el mes de septiembre Sagitario va a estar así, en una nueva ilusión. Una nueva ilusión por la situación. Ojo, que no estoy justificando nada. Yo no estoy justificando nada, pero por la situación que tiene en su casa, de resignación, de aburrimiento, pues por esta situación, es porque Sagitario sigue con esas comunicaciones. Es lo que están diciendo las cartas. También hay otra serie de factores que hagan también que Sagitario haga esto. Ojo, repito, no estoy justificando nada, pero claro, de cuenta que aquí a Sagitario le vienen informaciones de la pareja que tampoco le gustan. Y también se va a agarrar a eso. Es como decir, sospechaba, pero ya que lo sé, esta es la mía. Es como decir eso, esa es la situación que me marca. Pero no me sale una separación, si os lo digo, me marca esta situación, ya me contaréis. De todas maneras, si no os sentís identificados con esta lectura, pues yo os animo a que miréis vuestro signo ascendente. Bien, vamos a seguir con los Sagitario que estáis de novios, los que estáis cada uno en vuestra casa. Vamos a ver, Sagitario, que estáis de novios, de noviazgo, aquí dicen las cartas que estáis en la búsqueda de la tranquilidad, de la estabilidad, de la pareja, que no le habéis cogido todavía el punto a esta persona. Pero yo, mira, os voy a decir una cosa, Sagitario, si vos lo dije en el general. Y yo lo que os quería decir en el general, por si a algunos no les quedó claro, es que os entreguéis, que os dejéis llevar, pero que no os manipule. Eso es lo que yo os quise decir. Cada uno que lo aplique a su justa medida, a su historia. Bien, pero es lo que yo os quería decir. Porque claro, yo veo, y os dije, veo una persona a vuestro lado de ordeno y mando. Y a mí, personalmente, cuando en mis cartas se me refleja una persona así, igual yo soy muy dramática, pero a mí no me gusta nada. No me gusta nada porque son personas que a lo mejor, sin querer, anulan a la persona que tienen al lado. Esto es lo que yo os quiero decir, que os entreguéis, pero que no os anulen. Que vosotros tengáis voz y voto, y que vosotros forméis parte también de lo que es la relación a la hora de tomar ciertas decisiones también. Bien, eso es lo que yo os quería decir. Si vosotros sabéis hacer esto, vais a durar mucho con esta persona. Bien, vamos a ver qué más indican las cartas por aquí. Es una persona difícil, con la cual estáis, agitarios. Es muy difícil. Vamos a ver. Que si esa persona os ha dicho que tiene que hacer un desplazamiento con alguien, que no. Que vais con él o con ella, que no. Que no, que os lo quitéis de la cabeza. Que si tenéis alguna duda sobre ese desplazamiento, que estáis en lo cierto. Es lo que dicen las cartas. Y si se lo toma mal, que se lo tome a mal. Dicen las cartas que en ese desplazamiento hay algo entre amigos o amigas. A ver, que no se va de una manera sana totalmente. Es lo que están diciendo las cartas. No se va de una manera sana. Entonces, si vosotros os veis en esta situación, Pues vale, que quieres ir a ese lugar, vale, perfecto. Yo voy contigo. Es lo que están indicando las cartas. Entonces, si lo hacéis así, esta persona se irá modelando poquito a poco. Poquito a poco. Y yo no quiero decir con esto que la hagáis a vuestra semejanza. No. Pero es que estáis ante una persona que las tentaciones le tentan mucho. ¿Bien? Entonces, por eso yo os decía, que no os pille de inocentes, ¿vale? Que no se crea esta persona que puede hacer, deshacer, engañar. Y como es lo que yo digo, pues se lo cree y ya está. Que no le hagáis ver eso. Que le hagáis ver la realidad y que vosotros dais cuenta de las cosas. ¿Bien? Yo, ante estas situaciones, yo os digo, vais a seguir con esta persona. Veo en especial un hombre mayor, un hombre mayor que no está de acuerdo con vuestra relación y que mete mucho como obstáculo entre vosotros. Yo no quiero que os preocupéis porque finalmente este hombre mayor, que tu pareja, Sagitario, que puede ser una amistad perfectamente, este hombre mayor, dicen las cartas, que finalmente se va a alejar. Entonces, en ese aspecto os diría, Sagitario, dejar pasar hasta cierto punto, vosotros sabéis hasta dónde, las cosas que esta persona finalmente se alejará. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí. Finalmente encontraréis la calma en toda esta relación. Os va a costar, porque os va a costar mucho. Es una persona que os va a dar muchos dolores de cabeza y os va a costar incluso a lo largo de esta relación, dicen las cartas, va a haber peleas, altibajos, te dejo de dos días. ¿Sabéis lo que es el te dejo de dos días? Te dejo hoy, pasado mañana vuelvo. Entonces, todo esto lo vais a tener. Me hace gracia, ¿no? Porque esto lo suelen hacer mucho las parejas jóvenes, ¿no? Es como hacerlo para escarmiento, ¿no? Se puede decir. Te dejo, pero con el pensamiento de que vuelvas. Y si no vuelves, te busco, ¿no? Entonces, me hace gracia por eso, no por la situación. Entonces, claro, estas situaciones las podéis tener, ¿vale? Pero yo os digo, ¿vale la pena luchar por esta persona? Si sabéis hacerlo, yo os digo que sí, Sagitario. Yo os digo que sí. Que esta persona, más adelante, le vais a ir viendo ya los cambios de más madurez, más positivos. Bien, ya me contaréis de todos modos si no os sentí identificados. Siempre os digo, mirad vuestro signo ascendente. Y hasta aquí me despido, Sagitario. Como siempre os digo que sí os ha gustado el vídeo. Que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de septiembre fabuloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!